Música 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 Oh ¡Suscríbete! Y ya está listo. Los raw clips van a ser brutales ¡Clin, clin, clin, clin! ¡BOOM! ¡Clin, clin, 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 clin. ¡Clin, clin, clin, clin ¡Diiiii! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Oh, qué tera, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Cómo se llama esto? La fleca. La mejor. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. Sí, sí. Pero valían 80 centímetros cada uno, ¿eh? ¡Animal! ¡Vamos! Tira esta línea, te lo juro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡A la hua! ¡A la hua! ¡A la hua! ¡A la hua!